Bienvenidos a un nuevo video y es que esto se va a poner buenísimo, así que trae tus palomitas, avísale a tus papás que ya está el IBER totalmente en vivo aquí en el YouTube, córrele, trae a tus vecinos porque tenemos noticias interesantes. Primero que nada, el Esther Gordillo regresa y amenazando a las personas, esto se lo debe tomar muy en serio el presidente Andrés Manuel López Obrador y bueno, entre otras cosas que vamos a ver hoy, la situación de Maduro en Venezuela, todo lo que está pasando y bueno, también tenemos buenas noticias que te van a conmover el corazón, así que quédate, quédate y pues no le temas al éxito, suscríbete a este bonito canal, dale like, dale like, pásale a lo barrido y hashtag no le temo al éxito, no vamos a hacer trending este hashtag, hashtag no le temo al éxito, me suscribo con IBER porque aquí sí está la verdadera información y con un toque diferente, hombre, porque ya Televisa nadie los ve, nadie los quiere, a mí Loret de Mola me pela los dientes, Joaquín López Obriga, la Joaquinita me hace los mandados, me trapea el piso, Joaquín López Obriga me lava el baño, ¿no? Ahí está en el retrete y bueno, vamos a ver qué está pasando y es que la maestra Elba este regresó muy amenazadora, muy, muy enojada, creo que igual estaba en problemas, no sé, creo que tenía problemas en su casa con su esposo, digo, tiene esposo, pero bueno, la maestra favorita de todos los niños, obviamente es broma, no crean que, bueno, el chiste es que la maestra favorita de todos los niños regresa a precisamente amenazar amenazar con un tono desafiante a las autoridades, está diciendo precisamente que va a acabar con aquellos que la pusieron de rodillas, espérate un momentito, un momentito, ella está diciendo precisamente que no está de acuerdo con lo que estaba pasando en su carrera política, en su carrera magisterial, porque obviamente, 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 Enrique Peña Nieto no le parecían las cosas de la maestra Elba Esther para taparle el ojo al macho, la metió a la cárcel, bueno, la metió a la cárcel en su casa, arresto domiciliario, donde gozaba con las mismas, con los mismos lujos que tenía desde siempre, ¿no? Entonces, es prácticamente como no haber estado encerrada y, bueno, manejar sus turbios negocios desde su casa, ¿no? Eso fue lo único que cambió, que no podía salir a la casa, de la casa, ¿no? Y luego, este, por fin sale libre el retrato de Chucky, el muñeco diabólico, y sale desafiante ante las autoridades, y también a felicitar al presidente Andrés Manuel López Obrador, que el día de, el día de ayer, primero de mayo, dijo, también se pronunció a favor de la autonomía de los sindicatos, pero que no va a haber ningún sindicato precisamente favorecido por su gobierno. A ver, no, vamos a ver cómo se va desenvolviendo esto, ¿qué les parece? Si nos vamos a la nota periodística, ¿quién lo avala, no? Fíjense bien cómo dice Elvester Gordillo, dice, vamos a sacar a aquellos que ayer se nos pusieron, que ayer nos pusieron de rodillas, fíjense bien el tono desafiante que lanza Elvester con, con esta, con esta nota periodística, pues, vamos a sacar a aquellos que ayer nos pusieron de rodillas. Y bueno, esta señora también tiene un lado asesino, recuerden que también ha matado a personas, ha mandado a matar a personas, así que esto yo lo tomaría como una amenaza por parte de la maestra, por la líder sindical de la CENTE, y pues bueno, esto debe ser tomado en cuenta por las autoridades, por Andrés Manuel López Obrador, ustedes que opinan, igual estoy imaginando de más, pero bueno, esto es lo que está aconteciendo. Vamos a ver lo que dijo, vamos a sacar de nuestra casa aquellos que ayer nos pusieron de rodillas, dijo la expresidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elvester Gordillo Morales, en una reunión que tuvo con maestros en el marco del Día del Trabajo. Ya ven que ayer, el Día del Trabajo, precisamente pues se tomaron esa oportunidad de ir al Zócalo, de hacer, de conmemorar, no más que nada, el Día del Trabajo. Y ahora, pues esto fue lo que dijo Elvester Gordillo, ¿no? En un encuentro con cuatro mil docentes del grupo de maestros por México y del CENTE, es decir, los que le aplauden todas sus cochinadas a esta maestra, pues básicamente le aplaudieron, porque hay lanita, le dicen, pues, adelante, jefecita, adelante, y bueno, al parecer cuatro mil maestros, pues, son una minoría. Ella dice que va a retomar el cargo, ¿no? El cargo que dejó y que, pues, siente, siente que está básicamente con la libertad hasta de amenazar a las personas. Dice, en un encuentro con cuatro mil docentes del grupo de maestros por México y del CENTE, realizada en el plan deportivo, plan seccional de la Ciudad de México, Gordillo dijo que su organización es independiente y libre sin ningún color. Es como decir, básicamente, que no tiene nexos con Morena y que precisamente a ella no le importa. Y también señaló la maestra de lo a Esther Gordillo que respeta la postura del presidente, que está haciendo bien, porque ya ven que también el presidente el día de ayer, primero de mayo, se reunió con los líderes sindicales en donde precisamente les dijo, pues, de manera muy chusca, ya ven cómo es nuestro presidente de Chusco, que precisamente ya están, este, grandecitos, que ya no, ya dejaron de, de ser unos infantes. Dicen, no habrá líderes sindicales favoritos, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. Básicamente les está diciendo, les dijo, que ya tenían pelícanos en el rabiñal y, bueno, vamos a ver, no habrá líderes sindicales favoritos, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya son mayores de edad, dice AMLO a los sindicatos, déjense de tonterías, no va a haber más privilegios como a a Esther Gordillo. Y eso es precisamente lo que estamos buscando, que a, que a personas como a Esther Gordillo, no queden, eh, con esa impunidad, esa libertad de, de salir desafiantes, eh, retadora, a, 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 a los que se opusieron a ella. ¿Quiénes se opusieron? Videgaray, Peña Nieto, que la mandaron a volar por un tubo, a llorar a otra parte, como dice, intocable, y, y ellos, y ellos empiezan ahora a hacer su propio, eh, su propio grupito. Peña Nieto formó su grupito para robar, ustedes ya saben todo el rollo, y ahora la maestra Elba Ester parece que regresa con sed y hambre de justicia. Para ella, ¿no? Para ella. Eh, como hambre y sed de seguir robando o de justicia. ¿Qué opinas? Déjame aquí tu comentario. El gobierno de México, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya no tendrá dirigentes sindicales favoritos, advirtió el presidente Andrés Manuel. En su discurso ofrecido en la comida por el Día del Trabajo, porque sí, el presidente, el primero de mayo del dos mil diecinueve, precisamente señaló que no va a haber favoritismos, y también les dijo, vamos a echarnos unos taquitos, vamos a hacer una comida, en la cual, pues, todo parece indicar que fue muy ameno, no hubo agresiones, todo se manejó por el diálogo, la paz y la razón. Increíble lo que hace el presidente de México, logra establecer ese diálogo, dice que no se va a meter con ningún líder sindical, pero obviamente si son corruptos van a tener que enfrentar la justicia, todo por el diálogo y la razón, ¿no? Esto es lo que señaló el presidente, increíble la manera del diálogo. Dice que los líderes sindicales, pues, van a seguir teniendo esa autonomía, esa autonomía, ¿qué quiere decir con autonomía? Que ellos van a ser libres de hacer lo que quieran, sin importar que sea el presidente Andrés Manuel López Obrador, por ahí va la parte, autónomo. Así como nosotros somos autónomos, si tenemos la libertad de discernir con el presidente, y la libertad de decir, no estamos con la maestra, no estamos de acuerdo con las amenazas que lanza la maestra Elba Esther Gordillo. Entonces, por otra parte, también hay que señalar que muchos líderes, así como Elba Esther Gordillo, manejan a cierto grupo de personas para poder llegar a cumplir sus intereses mezquinos, sin importar lo que le pase a los demás, ellos siempre buscan sobresalir. Eso es lo que ha pasado básicamente con la mayoría de los líderes sindicales. Hay ejemplos también de líderes sindicales que han sido un ejemplo para ciertos sectores de personas, ya sea educativo o trabajadores. Como tal es el caso de Agapito González, quien fue muy querido allá en Matamoros, Tamaulipas. Le puedo dar ese ejemplo, ¿no? Y para los que dicen, Iber, estás en contra de los líderes sindicales, estamos en contra de que usen los líderes sindicales a su gente. Eso es lo que está pasando precisamente en México. Por eso el presidente señala que no va a haber favoritismos, porque antes sí lo sabía con Enrique Peña Nieto, hoy se acaba la corrupción. Bien, le vamos a dar un aplauso al presidente. ¿Tú qué opinas al respecto? Déjamelo aquí en la cajita de comentarios. Y bueno, de ahí pasamos a unas noticias un poco tristes, ¿no? Porque el día 29 de abril del 2019, lamentablemente murió, mataron a una alumna del CCH Oriente llamada Aide, con una bala de 9 milímetros. Todo parece indicar que fue una bala pérdida. Lamentamos la pérdida y condenamos los actos tan lamentables que están ocurriendo en el CCH Oriente. Aquí están apareciendo las imágenes, los padres están conmovidos. Es menester, sacar a la luz todo este tipo de acontecimientos tan lamentables. Aide, pues simplemente tuvo un lamentable final. Vamos a ver lo que pasó. Todo parece indicar, les repito y les reitero, que precisamente fue una bala pérdida. Y bueno, estudios del peritaje determinaron que el proyectil provenía de al menos 300 metros de distancia, lo que nos indicaría que probablemente no era para ella. Sin embargo, ella estaba en el momento y en el lugar equivocado, suele pasar, ¿no? Ahora bien, también hay que señalar qué hacía un alumno o una persona dentro del CCH con un arma de fuego. Entonces, esa es la otra cuestión muy importante. Y también quisiera recalcar aquí que sería bueno plantearle al presidente Andrés Manuel López Obrador qué se debe hacer en estos casos, cómo podemos combatir, cómo podemos prevenir precisamente estos tipos de casos como el que le pasó a Aide del CCH. Porque un alumno a la universidad va a estudiar, Aide iba en sexto semestre de su carrera. O sea, es increíble que a mitad de tu carrera, pues pasen este tipo de acontecimientos tan trágicos. Tenía una vida por delante y se la arrebataron nada más porque algún individuo se le ocurrió llevar a una pistola. Y esto no es de México únicamente, pasa en todo el mundo, pasa todos los días. Para que no empiecen los derechangos a hacer comentarios tan tontos y tan burdos que pareciera inclusive que se burlan de la desgracia ajena. No, 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 no. Vamos a dejar esto de un lado. Vamos a comentar las cosas como son. En vez de aportar tonterías de cómo, de cómo, de lo que está haciendo mal el presidente. Dicen, está haciendo mal esto, fue culpa de Obrador. Ya los estoy escuchando, señores. Mejor hay que aportar cosas como qué podemos hacer, cómo lo podemos prevenir. Este, hay que hacer planes a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, hay que implementar la seguridad en las universidades. Creo que es menester tocar el tema inclusive. Y no solo por AIDE, sino por muchos casos de estos que están ocurriendo en México. ¿Qué nos está pasando? Entonces, los alumnos también debemos tomar en cuenta. Tal vez igual por miedo, muchos alumnos o algún alumno o alguna persona cercana a ese lugar. Ya sabía que había una persona con un arma. Pero tal vez por el miedo y la impotencia, pues no ha dicho nada y no va a decir nada. Esto pasa, repito, en todo el mundo. Prianistas, no es culpa de Andrés Manuel López Obrador. Si su mujer salió embarazada, créanme, no es culpa de Andrés Manuel. Si te engañan con otro o con otra, no es culpa de Andrés Manuel. Es culpa tuya que no te pones las méndigas pilas. Así que dejen de culpar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia. Porque todo parece indicar que Carlos Slim, este magnate multimillonario, dueño de Media Ciudad Peluche, está cayendo precisamente al precipicio. Ah, no, no, no me creen. Bueno, vamos a ver esta nota precisamente en donde dice que Telcel, compañía obviamente de Carlos Slim, una de tantas, una de tantas con las cuales hizo millonario gracias al prianato y a sus leyes en telecomunicaciones que siempre le favorecieron a Carlos Slim. También pues durante el prianato, Carlos Slim pues podía darse el lujo de dar precios caros, de manipular los precios, de opacar a su competencia y de no tener ningún rival en telecomunicaciones aquí en México. Todo esto cambia a partir de la cuarta transformación. Dice el presidente, no va a haber favoritismo. Y también una cosa muy importante, el presidente tiene un plan para precisamente conectar a todo México con una red de fibra óptica. Es decir, todo México, planea el presidente que todo México, obviamente esto es a largo plazo, tenga internet. Incluso el tema primordial del presidente es que las comunidades más recónditas de México puedan tener acceso al internet y no únicamente en las zonas urbanas, ¿no? Entonces, todo parece indicar que la cuarta transformación le llegó a Carlos Slim. Mala suerte, carnal. Llegaste en un momento equivocado. ¿Qué hace Carlos Slim para enfrentar esta crisis? Pues básicamente le sube el precio a Telcel, ¿no? Vamos a ver lo que está pasando. Sube sus precios y sus tarifas con respecto a las recargas y aumentará el precio de los planes. Esto es lo que va a pasar con Telcel. Aquí lo tiene, ¿no? Telcel reducirá el tiempo de sus recargas, cosa que hace comúnmente. O sea, ahora antes te durabas 17 días, dice la nota periodística. Antes te durabas 7 días la recarga de Telcel. Ahora te va a durar 15 días. Es decir, cada quincena y cada vez que te pagan mil pesos. De esos mil pesos vas a tener que volver a recargar tu celular porque ya no te va a alcanzar. Te van a quitar los famosos megas para que puedas whatsappear con tu novia, para que puedas mandar los paquetazos que quieras, para que tú puedas hacer tus cosas. Pero para ver los videos de Iber, ya no vas a poder ver los videos de Iber. Caramba, no lo había pensado desde ese punto, ¿eh? No vas a poder ver los videos de Iber porque ya Carlos Slim te va a quitar megas, ¿no? Te va a quitar tiempo de tu recarga, de tu tiempo aéreo y de tu plan. Increíble. La mafia del poder conspira para que no veas a Iber, Alejandro. Por eso debes suscribirte. Igual y lo puedes ver mi programa en un ciber. No sé, es un consejo que te puedo dar. Y bueno, vamos a ver. Dice que reducirá el tiempo. La recarga de 100 pesos durará 15 días y no 17 como hasta ahora. La compañía mexicana Telcel incrementará entre 3 y 4% del costo de sus planes y de servicio y reducirá el tiempo en los usuarios que puedan gastar minutos y datos contratados en modalidad prepago, ¿no? Lo que anunció Telcel fue lo siguiente. El año pasado los competidores estabilizaron un poco los precios y las promociones y aumentaron precios en abril. Nosotros también aumentamos el precio en el segmento prepago. Dice, si todos los demás lo hacen, pues yo también. A mí no me importa lo que la gente diga. Yo quiero ganar dinero. Pero, oye, este, Carlos Slim y a tus trabajadores, ¿también les vas a subir el sueldo? No, no, a ellos no, dice Carlos Slim. Ah, bueno, está bien, usted aumenta el precio y los precios de los trabajadores de Telcel, de Telmex, van a seguir igual, igual de bajo, ¿no? Porque ya saben que a Carlos Slim le gusta explotar gente, van dando a personitas a que se asoleen ya vender sus chips Telcel, pagándoles un bajo costo para él hacerse millonario, ¿no? Esas son las cosas que no me parecen de este empresario, ¿no? Que básicamente ha hecho fortunas a raíz de explotar al trabajador. Y si no me creen, puede salir ahí en la calle. Yo cuando voy a la calle, de repente me dicen, oye, muchacho, ¿quieres una recárga Telcel? Y yo de, no, no, ahorita no, muchas gracias. Y ves a los chavos todos sudados en el sol. Bueno, aquí donde vivo están en el sol, en el vil solazo quemándose. Y bueno, a Carlos Slim en su casa con un puro está contando los billetes verdes. Porque, ni modos, así es, así ha sido precisamente esta política neoliberal que remarcó el presidente Andrés Manuel López Obrador y que se burlaba, pero tal parece que ya le llegó inclusive al magnate hombre de negocios, dueño de media ciudad peluche, Carlos Slim. Así, así son las cosas ahora y van a ser a partir de ahora. Bueno, vamos a ver lo que está pasando también. Hay cosas buenas, como que un policía devolvió una... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver qué, 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 qué este... Qué opinión o qué harías tú. ¿Qué harías tú si te encontraras una maleta con 50 mil pesos? De repente vas caminando y te encuentras una maleta con 50 mil pesos. ¿Qué harías tú? Opción A, entregarla. Opción B, este... Ignorarla. Opción C, quedarte todo el dinero. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Avanza el tiempo, ¿no? Obviamente yo sé que elegiste la opción C y te quedarías con todo el dinero. Pero bueno, este... Fíjense que para los que piensan que ya no existen las personas honradas dejando a un lado las bromas, yo sé que dirán... Ay, Iber, eres un malo. Claro que hay personas buenas. ¿Por qué dices que hay personas malas? Claro que sí. Y el día de hoy vamos a felicitar a este policía que devolvió 50 mil pesos que encontró en un metrobús, en el metrobús en la Ciudad de México. Y bueno, el dueño de los 50 mil pesos, pues, le agradeció. Se tomó la foto con él. Aún existen personas honradas en México. El pueblo sabio, lo ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, existe, y esto es una prueba tangente de esto que ha dicho el presidente en sus discursos y que parece totalmente increíble, que parece como que es mentira lo que te está diciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que es mentira que existan personas buenas. No, 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 no. Esto es una realidad. Y aquí están las pruebas, ¿no? Policía devuelve maletas con 50 mil pesos que encontró en el metrobús, ahí lo tiene, ¿no? Ahí tienen la foto del dueño de los 50 mil pesos y aquí tienen al policía, que es un servidor público y que además demuestra su calidad humana y honrada y nos demuestra a los mexicanos que sí podemos salir adelante, que sí somos una nación buena y que sí somos una nación bendecida, ¿no? Sin importar tu religión. No, 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 no te metas en ese tema. Simplemente, wow, increíble, se me hace muy padre que haya personas todavía buenas como este policía, ¿no? Como dice la chaviza, está cañón. Y bueno, vamos a irnos a otras noticias y es que en Venezuela ya vimos, de hecho el día de ayer vimos con Don Albino Córdoba, hicimos un video muy ameno en donde todos opinamos acerca de este tema de Venezuela. Pues todo parece indicar que Estados Unidos se infiltró en ciertas partes, en ciertos grupos de choque de Venezuela, de venezolanos, del ejército venezolano y pues se dividió, se fragmentó y un grupo de soldados venezolanos estaba apoyando a Juan Guaidó y el otro grupo estaba apoyando a Nicolás Maduro. Los que apoyaban de este bando a Juan Guaidó perpetuaron un intento de golpe de estado que terminó como un golpe de estado fallido debido a que, pues obviamente, Rusia también está metido ahí. No, no se va a quedar de los brazos cruzados. Inmediatamente sale Vladimir Putin a decir voy a evaluar cómo está la situación. Nada más dijo esas palabras y le tembló. Se le hizo así a estos soldados infiltrados de Estados Unidos y bueno, que están apoyando a Juan Guaidó, a Leopoldo López y bueno, y bueno, se armó un show. Todo parece indicar que fueron los infiltrados quienes empezaron a arrollar a personas ahí en Venezuela. Salieron el día de hoy los videos que lo confirmaran, que lo corroboraran y pues resulta que el Pentágono dio esa información como que fueron los soldados de Venezuela quienes habían arrollado a esas personas y en la red está circulando que fue precisamente esa parte, ese grupo de infiltrados que apoyaban a Juan Guaidó en Venezuela. Está muy curioso porque todos sabemos cómo el Pentágono es el que organiza todo este tipo de movimientos y bueno, salió a Estados Unidos a decir que el presidente de Venezuela iba a viajar en un avión privado hacia Cuba porque ya había quedado frito, ya esto se había vuelto un caos y que precisamente era un cobarde Nicolás Maduro. Nicolás Maduro lanzó un mensaje en el cual le dice a Estados Unidos no carnal, yo no iba a huir en ningún avión. Entonces desmiente las versiones y bueno, ustedes al final tendrán su opinión. Estos son los acontecimientos que están pasando de casualidad. También en Venezuela está en estos yacimientos de petróleo. Tiene la mayor reserva del mundo. Coincidencia, ¿no? Tal vez, tal vez, igual y el Iber es un mal pensado. Pero vamos a ver lo que publicó hoy precisamente Nicolás Maduro, ¿no? Dice que habrá castigo para Juan Guaidó por el fallido golpe de estado en Venezuela y también está diciendo y también está diciendo que tiene los pelos del burro en la mano. Los pelos del burro en la mano. Bueno, aquí tenemos precisamente a Nicolás Maduro quien promete un castigo a Guaidó por el fallido golpe de estado en Venezuela y también está diciendo que tiene las pruebas reunidas en donde Estados Unidos fueron los que planearon este golpe de estado fallido y también junto con Leopoldo López quien se refugió en España. Todo esto está aconteciendo ahorita en Venezuela. Y bueno, pasando a otro tema salen los payasos, salen los artistas. O sea, ¿qué necesidad de manchar tu carrera artística? Tu carrera que te ha dado tanto dinero, fama, pues carro, dinero, mujeres como es el caso de Miguel Bosé. Bueno, a Miguel Bosé creo que le ha dado carro, fama, dinero y hombres que no me interesa, ¿no? Es libre de hacer lo que sea con su culiacán. A mí no me interesa. El punto es que se mete en temas políticos. Un artista, un influencer de la talla de Miguel Bosé no puede mostrarse en pro ni en contra de alguna decisión política porque su voz pesa, ¿no? Y en algunas veces también su voz hace el ridículo. Como es el caso, ¿no? De Miguel Bosé quien tiene muchísimas deudas en España que no ha pagado pero se atreve a pronunciarse a favor de Juan Guaidó y hacer unos comentarios tan tontos que bueno, el muchacho a pesar de todo el señor o el muchacho No, el señor Miguel Bosé pues se siente creo que comprometido porque tal vez lo han amenazado le han dicho tienes que tuitear a favor de la Operación Libertad te vamos a dar un video y aquí lo tienen Miguel Bosé hashtag Operación Libertad vean este pedazo de tweet para que no digan Iber, lo estás inventando Y aquí tenemos a Miguel Bosé con su hashtag Operación Libertad con su bandita en el brazo al estilo Michael Jackson Oye, sí, se parece muchísimo a la bandita que traía Michael Jackson y bueno, dice hashtag Operación Libertad te apoyamos Venezuela, ¿no? Muy, se compadece de los venezolanos y bueno, la gente la gente, las reacciones no se hicieron esperar en Twitter vean nada más eh, operación le ponen hashtag operación paga impuestos, ¿no? todo parece indicar que Miguel Bosé se encuentra en un grave aprieto financiero en el cual no ha pagado sus impuestos a España, ¿no? y luego le pone Racmon es bonito decir Operación Libertad desde la comunidad desde la comodidad de tu casa vete a Venezuela a luchar mueve tus nachas reverendo capr eh, por cierto ya fuiste a España a pagar los impuestos que debes o sea, eh Trump no hoy no, este ahí está la gente que se lanza dice, a apagar todo lo que debes el pueblo español y a eh zurrar, ¿no? dice patriota eh, la gente pues se manifestó en contra dice, moroso y golpista lo tiene todo no, no yo no estoy inventando la gente se le fue en contra a Miguel Bosé en un momento arruinó su carrera todo por meterse en cosas que no le deberían interesar pobre pobre vato si no se la va a acabar con toda la gente que se le va a venir encima y bueno esto es lo que pasa cuando no es lo tuyo la política mejor no te metas si no le sabes mejor ni le muevas o en su defecto investiga cómo está el asunto porque tu voz podría repercutir en los demás entonces esto esto es un mal mal paso que ha dado en su carrera o sea todos damos malos pasos ni modos le tocó a Miguel Bosé y pues bueno esto es lo que está pasando el día de hoy y pues ya te mantengo bien informadito química la materia que seguramente nunca te gustó en la primaria pues bueno resulta que químicos de todo el país de la república mexicana están protestando afuera del palacio nacional para poder entrevistarse con el presidente Andrés Manuel López Obrador tenemos una exclusiva en el canal de Iber Alejandro y es que vamos a ver qué es lo que están exigiendo también vamos a ver a un profesor de Tabasco que nos están mandando la información de que no quieren jubilarlos y por último tenemos otra exclusiva del presidente Andrés Manuel López Obrador de la gente de López Obrador ¿no? del presidente Leticia Ramírez jefa de atención ciudadana del señor presidente sale a atender a manifestantes esto es algo nunca antes visto en ningún mandato pianista solo la cuarta transformación lo hace posible atiende a las personas que realmente lo necesitan vamos a ver los videos qué les parece para que no digan que de repente yo estoy inventando las notas esta es una exclusiva de su mejor canal por eso estás suscrito a este canal porque aquí estos videos no los tiene ni Obama buenos días estamos aquí afuera de Palacio Nacional como siempre recogiendo el sentir del pueblo este ahorita hay un movimiento de químicos de son del estado de somos de todo a nivel nacional son de todo a nivel nacional ok ¿cuáles son sus demandas? disculpen lo que se está pidiendo en esta ocasión es la atención directa con nuestro presidente para que le dé seguimiento a todos los trámites que ya hemos realizado desde el año pasado y que bueno actualmente aunque nos atienda el secretario que es el licenciado Pedro Flores él no nos deja claro nuestras peticiones que nosotros les hemos hecho llegar es decir nosotros somos químicos somos de carrera o profesión de licenciados químicos y tenemos un código de técnicos laboratoristas auxiliares aun cuando somos personal de base federales y estatales entonces ellos están enfocados ahorita y no está mal pero están enfocados en dar la estabilidad laboral a los compañeros eventuales a los de contrato pero al hacer eso dejan el rezago a todo el personal de base tanto federal y estatal lo que queremos es que ellos vean esa problemática y solución prácticamente es como que les den la basificación no conversión de código a conversión de código ok perfecto nos vienen pagando nos vienen pagando como técnicos laboratoristas cuando fuimos contratados para ser contratados o para ingresar a los servicios de salud se nos requiere el título y la cédula y caen en una incongruencia porque terminan dándonos cuando se dio la basificación estatal porque los servicios de salud desde el 96 son organismos descentralizados y los salarios y los salarios del personal están compuestos de una parte federación y una parte del estado quien da las bases es la federación pero se complementan los presupuestos y el estado o todos los estados estuvieron manejándolo a conveniencia estuvieron desviando recursos y solo destinaban el presupuesto de la federación era por eso que nos asignaban bases de técnicos porque el técnico gana la mitad del químico y el proceso de regularización se dio en el 2008 antecito había habido un proceso de homologación y a todos se nos ha venido dando como técnicos laboratoristas entonces esa problemática nosotros ya la planteamos en el congreso ya hay un punto de acuerdo para darle solución y dentro de los tres puntos que traíamos el principal es la conversión de los códigos el segundo es la federalización de la nómina para ya no depender de los gobiernos estatales y el tercero viene siendo la profesionalización o la revisión del profesiograma y aquellos químicos que tengan códigos inferiores y estén haciendo funciones cumpliendo el binomio de documentación y labores se les otorgue de manera automática su base su código de químico y cuando se den de nuevo origen sean directamente de químico A porque si de rama es químico A no de técnico laboratorista como nos lo han venido aplicando los gobiernos estatales ya iniciaron los procesos de centralización de los servicios de salud en un bloque de ocho estados que vino siendo el suroeste del país Yucatán Oaxaca Guerrero Chiapas Tabasco Veracruz me faltan dos son ocho bloques de acá en el primero que inició en diciembre pasado pero aún las cosas están en pañales no saben cómo lo van a abordar no saben qué van a hacer no saben con cuánto cuentan entonces nosotros estamos aquí pues prácticamente queriendo hablar con el presidente porque el presidente es la persona quien puede canalizar es la máxima autoridad y nos desvían nos ponen filtros nos están moviendo entonces nosotros estamos aquí en una postura de última último voto de confianza al gobierno porque ya tenemos muchas vueltas último voto de confianza para a través de la vía del diálogo resolver esta conversión de los códigos y de no darse nos vamos a ir por la demanda legal colectiva en esa demanda legal colectiva no solamente nos vamos a conformar con la conversión de los códigos sino que vamos a pedir una diferencia salarial retroactiva y eso va a ser mucho más costoso porque pues somos varios una pregunta esta problemática esta problemática permita permita esta problemática se vino dando en administraciones anteriores o sea a partir de la administración no 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 esta problemática se dio a partir de la descentralización de los servicios de salud que fue en el 96 ah ok perfecto porque los salarios se forman como se lo decía ahorita un 50% el gobierno estatal y un 50% la federación entonces el gobierno del estado desvía ese recurso y no asigna los códigos ni los salarios que debe de ganar los profesionistas entonces igual sucede que ahora que se viene el nuevo gobierno y que se viene la centralización de nueva cuenta los gobiernos del estado han caído en cierta zona de confort y apatía porque se van a tirar la papa caliente al gobierno federal sabes que resuélvelo tú y mientras a nosotros no nos resuelven entonces en una plática que ya tuvimos telefónicamente con el secretario del secretario de salud con el doctor Pedro Flores que es con el que nos están canalizando en una nueva sí de nueva cuenta él me decía que ellos en el presupuesto de salud tienen dos prioridades la principal es brindar servicios médicos gratuitos y medicamentos gratuitos a la población y la siguiente prioridad es basificar a los 80 mil contratos que existen a nivel nacional para darles certidumbre laboral y servicios médicos y todas esas cosas que debe tener un trabajador y en el caso de los cambios de código no trae nada porque la conversión de los códigos él me hacía hincapié resuélvanla en su estado gestionen en su estado porque la federación no trae contemplado nada entonces por esa razón estamos aquí tratando de ver al presidente para ver si a través de él hay un poquito más de sensibilidad política y se atiende ok ¿hay algo más que quieran agregar? pues nada más cabe mencionar que cada estado también ya ha hecho parte del trabajo que se le ha solicitado y que el hecho de pedir el código de químicos es porque la mayoría de los que están aquí también tienen cargos de responsables de laboratorio de farmacia entonces esto es solamente ser justo ok pues sí se elabora si se elabora de acuerdo a la responsabilidad que tengas salario igual al trabajo y también pues que en el estado de Tlaxcala a nivel de toda la república somos los químicos que estamos más amolados porque a nosotros se nos dio un código de auxiliar de laboratorio o bioterio y bien ese código nada más se puede adquirir con un certificado de secundaria por lo tanto nosotros tenemos un salario igual al de los intendentes siendo que somos químicos con responsivas jefes de laboratorio tenemos compañeros que ya tienen maestrías doctorados especialidades nos hemos preparado con nuestros propios recursos y a pesar de eso tenemos un salario igual que un intendente entonces por eso es que lo que pedimos es justicia laboral ok bueno muchísimas gracias por la entrevista que tengan un excelente día muy buenos días nos encontramos aquí afuera de Palacio Nacional como siempre recogiendo el sentir del pueblo tenemos aquí a unos maestros de Tabasco que están solicitando que es lo que solicitan mira nosotros somos maestros tabasqueños de diferentes niveles de educación básica y superior normal nosotros tenemos la edad laboral y la edad en edad la edad para podernos jubilar nosotros iniciamos nuestro trámite el año pasado de acuerdo a la ley vigente en Tabasco la ley de Lisset el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco cambió el 31 de diciembre de 2015 pero nosotros estábamos en transición a dos años ya de jubilarnos con la antigua ley ¿era cuando era gobernador Arturo Núñez? este ¿era cuando Núñez? creo que sí ah ok perfecto sí porque el licenciado Andrade era el que bueno y este salen unas leyes reglamentarias a esa ley el reglamento sale en julio de 2016 en ese en ese reglamento se hace muy queda muy claro que los maestros o todos los trabajadores del Estado en transición o sea estamos a punto de jubilarnos nos dice la edad la y los años de trabajo nosotros estamos en ese caso de esa fecha hasta diciembre con la administración pasada no había habido ningún problema de hecho nosotros hicimos todos nuestros trámites se nos recibió muy bien toda nuestra documentación consta tenemos documentos que dicen si te puedes jubilar al 100% ¿verdad? por la ley y su reglamento pero con esta administración de Fernando que está al frente de Lisset en enero de este año nos dicen ya no te puedes jubilar está pasando documentos donde le dicen los maestros está incumplido tu tiempo porque la ley dice que debemos de trabajar hasta los 60 y tantos años estás incumplido en tu tiempo entonces regresate a trabajar pero esto es imposible porque nosotros cumplimos baja el 31 de diciembre de 2018 pues a partir del 1 de enero ya debiéramos ser jubilados como no nos Secretaría de Educación no nos recontra porque ya nos dio de baja dice Iset hazle como quieras en particular Fernando Mayans nos dice ustedes hicieron documentos apócrifos nos ha tratado mal y está hostigando vía Whatsapp a los maestros de que vayan a recoger ese documento y se den por enterados de que no tienen jubilación se supone que la ley no es retroactiva no así es a partir de la publicación es esa ley aplica para los maestros que están que se van a jubilar después de esa ley en tránsito pero ustedes ya les aplicaba la ley anterior entonces no tienen por qué aplicarle ese tipo de ley entonces están está habiendo un abuso de autoridad ahí todos entendemos eso y tan es así que nos dieron documentos miren mi maleta traigo los documentos de los 150 maestros que donde consta todos los trámites que hicimos y no había habido ningún problema nos lo dieron y el primero el 7 de enero yo lleve mis documentos me los recibe y me dice 90 y 10 te contestamos cuando yo no he ido por mi respuesta porque sé que es la misma que les están dando a los compañeros y lo lo sientan con dos abogados y les dicen firma pero es que lo quiero leer firma es que lo quiero leer firma cuando uno de los compañeros lo quebraron dice su documento lo lo te hiciste tu trámite de manera inoportuna y tienes que regresarte a trabajar o ve y como lo dice tal artículo de la nueva ley retira tu fondo de ahorro nosotros ni siquiera tenemos cuenta de fondo de ahorro es Fernando Mayans quien no nos quiere pagar ok una pregunta este caso ya tiene conocimiento el nuevo gobernador Adán Augusto claro que sí claro que sí tiene conocimiento él el secretario de educación tenemos hemos buscado una cita con Fernando Mayans las dio hasta el próximo lunes y este yo quiero que quede muy clarito esta situación nosotros yo María Lourdes Tatiño trabajé 25 años en una escuela rural bajo condiciones bien difíciles difíciles en cuanto a este acceso en cuanto en cuanto en cuanto a las condiciones de la escuela ok por toda esta por toda esta situación 25 años esperando como trabajadora que un día me tocara la jubilación el día de hoy me dicen no tienes empleo porque ya estoy dada de baja pero tampoco soy jubilada estoy en un limbo administrativo yo no sé cómo decirlo donde no tengo seguro de vida no tengo este servicios médicos eso es muy importante no tenemos nada 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 porque no somos jubilados pero tampoco somos maestros aunque mi vida la he dejado ahí el día de ayer que nosotros nos estábamos manifestando una compañera en silla de ruedas maestra ella buena maestra y le da un preinfarto dice no es posible que yo no pueda este acudir a un servicio médico pero también que yo no pueda hacer ya en la compra de mis medicinas ¿verdad? estamos en una situación bien delicada nosotros venimos con la cooperación de nuestros compañeros y solo venimos cuatro porque no tenemos dinero de nuestros salarios se mantiene nuestra familia hemos trabajado por el bien de la niñez y de nuestro país y hoy nos dan una patada si es injusto que estén tratando así a los maestros nosotros mira que quede claro queremos ser parte de la cuarta transformación no estamos en contra del gobierno somos maestros y siempre hemos trabajado por nuestro país formando niños y jóvenes me encantaría que vieras los comentarios que me hacen en whatsapp mis alumnos maestra siga adelante es injusto por ustedes somos nosotros así somos maestros que hemos marcado la vida de muchos niños para bien y que el día de hoy simplemente nos dicen ya no cabes muchas gracias por la pequeña entrevista reportó Ramón Flores que tenga un excelente día gracias ciudadano presidente de la república es tan difícil instalar una mesa de diálogo y de solución eso es muy difícil esa es la pregunta ¿por qué más de cinco meses de manifestación y no hay una mesa de diálogo una mesa que paulatinamente vaya resolviendo las cosas por eso nosotros estamos preocupados licenciada Leticia Ramírez Amaya porque no nos hace caso no lo resuelve y se lo digo aquí de frente se ve se siente ahorita está saliendo Leticia Ramírez para poder atender a los manifestantes lo que podemos intentar es que la ciudad de México queremos una mesa de diálogo pero con la ciudad de México entonces lo intento de nuevo ya lo intentamos en varias ocasiones ya lo hacemos pero lo seguimos intentando no la vemos ya la vimos en campaña que la veía vuelvo a plantear la situación en un momento pido que nos ayude con lo de los trabajadores no es justo que estén desempleados que la gente se clarifique lo de vivienda porque ya hemos platicado muchas veces sobre eso o sea repetirlo no tiene caso yo intento que tengan otra reunión con el gobierno de la ciudad las reuniones son muy buenas hasta con café pero queremos que resuelva la noticia nosotros nos estamos invitando café estamos planteando la situación pero que resuelva vamos a plantear la situación queremos visitar al señor presidente para decirle ya nos resolvieron cuando aquí estamos muy bien pero si y lo de vivienda que lo clarifique lo veo en un ratito lo clarifique porque dice que se le perdió el presupuesto de Belín que no hay no no creo que eso pero bueno pero eso así se entiende pero bueno que se lo dio a los damnificados pero acá también estamos damnificados o no bueno ya salió la representante del presidente que nos van a concertar una reunión con Claudia al menos me voy a decir que Leticia se escondió pero ya respondió ¿no? ya la cara es una mujer valiente bueno esas son las imágenes que estamos viendo en estos momentos como vemos el personal de Andrés Manuel López Obrador que sale a dar la cara finalmente con toda esa gente que está manifestándose le dice aquí no no vamos a dar cafés aquí vamos a resolver los problemas y esperemos que de verdad se resuelva todo esto que está aconteciendo esto es lo nuevo que vamos a traer en Iber Alejandro material exclusivo que no vas a ver en otro canal este material no lo tiene ni Obama si el video te gustó dale like comparte suscríbete no le temas al éxito nos vemos hasta el próximo video gracias